Es un poco... frívolo, ¿no? Los Tarya trabajan aquí, ¿verdad? Los Tarya trabajan aquí, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal para ver si no duver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal para ver el video! ¡Suscríbete al canal para ver el video! ¡Suscríbete al canal para ver el video! Está dura, pero no es una novedad. ¡Qué pérdida de tiempo! ¡El espectáculo de la semana pasada era mejor! ¡Te va a encantar! ¡Es un gran espectáculo! Prefiero el del Sacerdote del Sol que se enamora de la hija de un mercader. ¡No me molestes, forastera! ¡No necesito mercenarios! ¡Necesito un milagro! ¡Alguien que me diga quién masacró a mis hombres! Soy buena rastreando. Quizá pueda ayudar. ¿Qué pasó? ¡Un asesinato! ¡Eso pasó! ¡Cinco guardias nocturnos destrozados como coles en la cantera! ¿Cinco víctimas? ¿Cómo? No lo sé. Uno era compañero desde antes de la liberación. Trabajamos en esta cantera como esclavos del Rey Loco. Mi amigo, que camine siempre en la luz, sabía pelear. Los demonios que hicieron esto tienen que ser muchos, son muy sigilosos. ¿Los matarían las máquinas? No veo cómo. La cantera está vallada y hay una puerta y nunca he visto a un rapaz hacer algo parecido. ¿Viste algo extraño o fuera de lo común? Pues, veamos. ¡Ah, sí! Trozos de cadáveres chorreando sangre. Lo siento. La presión me afecta. No solo asesinar. No, nada inusual. Bueno, salvo que últimamente estamos volando algunas cosas. Y Sarabat dijo, no, es una estupidez. ¿Han estado usando explosivos? ¡Claro! Para romper la roca y llegar al mejor material, lo hacemos durante una semana todos los años. Pero nada que ver con los muertos. Estaban... destrozados. Pero no hubo explosión. ¿Qué dijo Sarabat exactamente? ¡Ay, nada! No dejaba de balbucear sobre un montón de rocas de ahí que ayer no estaban. Le dije que esto es una cantera y movemos rocas todos los días. Que unas rocas se muevan no es sorprendente, soquete. Echaré un vistazo en la cantera. Si crees que servirá de algo... Super, super, super cool. Super, super cool. Super, super cool. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Adiós a mi plan de cazarlo a solos. ¡Esas cosas nos destruirán a todos! Solo destruirán a nuestros enemigos y nos devolverán las tierras que nos arrebataron. El foco ya no funciona. ¡Registren el área! ¡Podríamos tener intrusos! Disculpa la intrusión, Eloy. No me dejaste alternativa. ¿Quién eres? Una parte interesada. Sus focos están desactivados, pero no sé durante cuánto tiempo. El resto depende de ti. ¿Quién eres? No me dejaste. 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 No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por ahora, debo apartarme de su camino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 de tu oportunidad. ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Sandren por la loca! ¡Un regalo de la ciudad! Sigue buscándome. ¡Vamos, vete! Espero que no sea... ¡Que la sombra me... ¡Te lo prometo! ¡Te lo contaré todo! Sé que lo harás. Los asesinos que me atacaron en la prueba, ¿quiénes son? Eclipse. Una especie de guerreros sagrados. Una secta de los Karyas sombríos. ¿Los Karyas sombríos? No son como ningún Karya que conozca. Ellos no rezan al sol. Adoran a una especie de demonio. No me interesan sus supersticiones. ¡Oh! No son supersticiones. Su demonio es real. Tiene nombre y voz. La voz más terrible que haya oído. Y obedece en su voluntad. ¿Dices que el demonio de los Eclipse tiene nombre? Hades. Así lo llaman. Hades. ¿Y lo has oído hablar? Como si se clavara en mi alma. Lo oí una vez cuando te vio. Esa voz. Es un sonido frío y horrible que te cala los huesos. Y te vacía las entrañas. Un sonido metálico. Pero distinto de cualquier cosa excavada o forjada. ¿Y qué es lo que dijo? Amenaza para el sistema detectada. Solo eso. Pero con la voz de un demonio. ¿Por qué extraen los Eclipse máquinas antiguas? ¿Y cómo las hacen funcionar? Creía que las querían como chatarra. Pero las han devuelto a la vida. Conectan una especie de dispositivo a los cadáveres para que Hades pueda susurrarles e invocarlas desde la tumba. Ya he luchado contra esas máquinas antes. ¿Hay otras? Sí. A las que derrotaste hoy las llaman corruptores. Pero hay otras. Más grandes. Y equipadas con antiguas armas. Las llaman portadores de muerte. Solamente las he visto enterradas. Pero después de lo de hoy, todo es posible. Sospecho que están preparando un ejército. Entonces, el mundo caerá. Y yo ayude a acabar su fosa. ¿Qué buscan los sectarios Eclipse? Sea parte de mí. No sé, pero... Si piensas en la guerra civil Karya, seguro quieren derrocar al rey Sol Abad y recuperar Meridian. ¿Qué tengo yo que ver con eso? ¡No lo sé! En el ataque a la prueba, uno se lanzó hacia mí. Alto, fuerte, mirada muerta. Giles. ¿Y quién es? El terror del sol. Los Oceram lo llamábamos apilador de cadáveres cuando era el campeón del rey Sol Loco. Ojalá hubiera muerto con su rey. Pero ahora lidera los Eclipse. Te aseguro que es el hombre más peligroso que existe. ¿Cómo te reclutaron los Eclipse? Sé que secuestraron a tu familia, pero ¿por qué tú? Era un excavador. Solía excavar en lugares oscuros y lo hacía bien. Creo que sabían que sería útil como explorador. Me adentré en fin del creador. Cuando volví, me esperaban. Me reí cuando vi al sacerdote. Pero entonces me enseñó el estímulo de Giles. Entonces, dejé de reírme. Me dio un foco para poder observarme. Estaba siguiendo órdenes. Órdenes. Tenías acceso a Meridian. ¿Por qué no te usaron para ir tras Abad? Demasiada mugre bajo las uñas para una audiencia con el mismísimo rey Sol. Pero lo que Erza o Eren me contaban, los Eclipse lo oían todo a través de mi foco. Por eso no podía avisar. De haberlo intentado, habrían matado a mi familia. Los Eclipse quieren matarme porque me parezco a otra mujer. Mayor, puede que con el doble de edad, pelo corto. ¿Quién es? No lo sé. Mi foco encontró su imagen en las ruinas del fin del creador. Quizá la puedas encontrar ahí. ¿Viste su imagen en las ruinas? ¿Cómo? Había una puerta y junto a ella un dispositivo antiguo con la imagen de la mujer. Mi foco tiene grabado el lugar. Se parecen mucho. Pero, ¿ella es tu madre? Las preguntas las hago yo. Ya oí suficiente. Es hora de acabar con esto. No suplicaré por mi vida. Pero por piedad. Libera a mi familia. Por favor. ¿Dónde están? Mi foco grabó el lugar. Siempre hay guardias. Pero parece que sabes arreglártelas bien. No harán falta muchas buenas obras para compensar los crímenes que has cometido. ¿Vas a perdonarme después de lo que hice? Sí. Forja una nueva vida, Olin. Una más digna. Entonces, viviré el resto de mi vida en deuda contigo. Ve al lugar donde retienen a tu familia y espérame ahí. Sus vidas serán las primeras que sabes. No merezco tu misericordia, pero daré la vida por ser digno de ella. Te estaré esperando. No merezco tu misericordia. Ah, arañarse un poco. Ah, arañarse un poco. Ah, arañarse un poco. Ah, arañarse un poco. Ah. Ah, arañarse un poco.